¡Hola! Nosotros somos AntropoHackers, Laboratorio de Innovación Social, Tecnología Cívica y Humanidades Digitales y formamos parte del programa Jóvenes por la Transformación, Brigadas Comunitarias del Norte a Sur del Instituto Mexicano de la Juventud. Somos un proyecto multidisciplinar de 11 integrantes que desde el enfoque de la salud comunitaria y la educación nutricional estamos desarrollando dos aplicaciones de salud móvil. La primera, Mi Comedor Escolar para el Programa de Escuelas de Tiempo Completo de la Ciudad de México y la segunda, Mi Comedor Escolar Primera Infancia para Centros de Desarrollo Infantil de la Ciudad de México. Mi Comedor Escolar es una aplicación que integra tres herramientas, la primera de promoción y difusión de la salud, la segunda de administración y organización del servicio de alimentación y la tercera de educación nutricional que busca fortalecer el vínculo entre la escuela y el hogar. La segunda aplicación es Mi Comedor Escolar Primera Infancia, en el que se busca fortalecer el vínculo entre padres de familia y centros de desarrollo infantil con el enfoque de cuidado cariñoso y sensible de la UNICEF. Estas aplicaciones surgen a raíz de que identificamos dos problemáticas, la salud y la alimentación dentro de dos escuelas públicas y de educación básica en la Ciudad de México. Actualmente, las aplicaciones se encuentran en fase de desarrollo. Como objetivo a mediano plazo, tenemos a contribuir a la alimentación en escuelas de tiempo completo y en centros de integración infantil. Para el desarrollo de estas aplicaciones, hemos recibido apoyo institucional de INCUVE de la UNAM a través de su incubadora de empresas sociales, así como de las autoridades educativas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!